Hola Aries, gracias por entrar a mi canal E.I.N. Spiritual Love y por seguirme en la lectura extendida. Hasta ahora en tu lectura habíamos visto que ustedes están enfocados en su trabajo, la persona en quien piensas está enfocada en su trabajo, ustedes dos quieren las mismas cosas, tienen todas las herramientas para ser una pareja ideal, todas las herramientas para ser felices. Tú sientes mucha pasión por esta persona con quien estás conectado, conectado, pero sientes muchos resentimientos y sientes como un bloqueo en la comunicación, quieres la verdad y quiere que se te haga justicia. Esta persona quiere acercarse a ti, pero tiene miedo a ser rechazada. Entonces vamos a ver con el tarot de después, a ver qué va a pasar entre ustedes. Vamos a hacer esta pregunta, Aries. ¿La persona de Aries va a comunicarse con Aries? ¿Va a poder comunicarse con Aries la persona? ¿Lo va a buscar? ¿Le va a pedir perdón a Aries? Ok. El cinco de bastones. En el tarot de después, el cinco de bastones representan que las dificultades se terminan. Las dificultades entre ustedes se van a terminar. Va a llegar un momento de estar más pacíficos entre ustedes. Se van a apaciguar las aguas. Ya no va a haber tantos problemas como habían y van a poder conversar como se debe. Esto puede que pase el quinto día del mes de abril. Que empiece la comunicación a abrirse. Va a ser como comunicación corta y después esta persona va a tener más confianza de expresarte cómo se siente y todo. Este, con la reina de monedas, ustedes pueden que sean, estén lidiando con alguien de Capricornio, Taurus o Virgo. Específicamente, con un signo de Virgo puede ser, algunos de ustedes. Pero lo que veo es que esta persona quiere ofrecerte seguridad. Esta persona, si ustedes tienen hijos, esta persona te admira mucho como madre de sus hijos o como padre de sus hijos. Esta persona quiere estabilidad contigo y quiere ofrecerte algo sólido. Esta persona quiere ofrecerte algo sólido y quiere que la relación esté más estable entre ustedes. Esta persona va a tomar con el fool, que es como el gracioso o el payaso. Cuando esta carta aparece, esta persona quiere un nuevo comienzo, quiere un nuevo empezar y esta persona va a tomar el riesgo de conversar contigo. Esto va a pasar uno o dos días después de que esta persona empiece a conversar contigo. Esta persona va a hablar contigo del tema de volver y de pedirte perdón y todo eso. Esta persona va a hablar súper claramente contigo. Va a tener el valor de acercarse a ti y de decirte exactamente cómo se siente. Porque esta persona te ama y esta persona, si están casados, quiere salvar su matrimonio. Si no están casados, esta persona quiere ofrecerte matrimonio y te ve como el amor de su vida. Te ve como alguien con quien ellos quieren vivir para siempre. Y ellos están muy, muy tristes de lo que pasó entre ustedes. Esta con el mundo, puede ser que alguno de ustedes estén lidiando con alguien que sea de otro sitio, de otro país, de otra cultura o que alguien que viva lejos de ustedes o esta persona está a distancia ahora de ustedes. Puede ser distancia emocional o distancia física. Pero todo ha llegado a un círculo completo y el ciclo de problemas se terminó. Y va a empezar un ciclo nuevo en la vida de ustedes. Esto va a pasar alrededor del día número 11 del mes de abril. Vas a ver cómo todo va a cambiar. Puede ser el día número 11 y para alguno de ustedes el día número 21 del mes de abril. Va a haber demasiada conversación directa entre ustedes. Las cosas se van a poner los puntos sobre la I y van a poner todas las cartas sobre la mesa. No va a haber cosas ocultas entre ustedes. Van los dos a tener la fuerza suficiente para poder seguir adelante y para poder tener una relación más balanceada. Esta persona va a regresar a tu vida. Con el 8 de copas, anteriormente esta persona tenía el 8 de copas. En el tarot original, el 8 de copas es alguien que se va de tu vida, que se aleja de ti. Alguien que se va de la casa. Alguien que se aleja de la relación. En este tarot, eso quiere decir que esta persona vuelve arrepentida y te ofrece esa copa de amor que se llevó. Esta persona quiere pedirte perdón. Esta persona quiere regacerte todo contigo. Esta persona quiere balance contigo, espiritual, emocional. Veo bien que algunos de ustedes pueden ser que estén con un Sagitario o con un signo de Leo. También veo acuarios y cáncer y escorpión. Aries, aquí está tu carta, el emperador. Tu estabilidad emocional y en tu hogar va a restablecerse por completo. Si ustedes tienen hijos, la felicidad va a ser total en familia. Tu familia va a estar recuperada, tus energías van a estar recuperadas y tú vas a poder tener el balance y la espiritualidad necesaria para poder salir adelante y para poder dejar atrás todo lo que te estaba haciendo daño. Este dolor que sentiste ya se va. Este dolor se va a ir. A partir del día 10 de abril vas a sentir como que una carga se te va de encima. Ya vas a empezar a sentir que tu estabilidad llega, vas a empezar a sentirte más feliz, más establecida y tu amor va a volver contigo. Signo de Géminis, pero también quiere decir el amor de tu vida, una relación balanceada. Va a haber mucha pasión entre ustedes. Ustedes van a recobrar el balance, la pasión, la comunicación y el entendimiento entre ustedes dos. Si había alguien en el medio, ya no lo va a ver. Los dos se van a volver a juntar, van a caminar hacia aguas más calmadas. Todo lo que estaba desbalanceado se va a balancear y todos los problemas se irán yendo paulatinamente. Vas a ver que a partir del día 6 de abril las cosas van a ir sucediendo de una manera, de una manera como espontánea y sin ningún esfuerzo. El juez ha llegado. Ha llegado el tiempo de juicio. A partir del día 20 vas a ver que todos tus deseos se vuelven realidad y que tu vida va a estar prácticamente totalmente establecida. Tú vas a tener todos tus sueños hechos realidad y la armonía que deseas en el amor y la felicidad con tus bebés y tu familia si tienes hijos. Esta persona va a volver a ti, esta persona te va a pedir perdón, esta persona quiere tener un compromiso más sólido contigo, esta persona siente mucho lo que pasó entre ustedes y esta persona quiere que realmente la perdones o lo perdones y ya no quiere más problemas. Esta persona tenía mucho miedo de ser rechazada por ti, pero esta persona sacó el coraje de pedirte disculpas y de ofrecerte lo que tiene y tú lo vas a aceptar. La paz viene dentro de ti, no fuera de ti. Tienes que tener paz interna para que la paz llegue a tu vida y la armonía a tu hogar o a tu relación. Para muchos de ustedes si no están casados o tienen una relación estable con esta persona, esta persona está pensando que se dio cuenta de que tú eres el amor de su vida y quiere casarse. So prepárense para tener un compromiso más fuerte, un compromiso sólido con la persona que amo. Esto va a pasar muy rápido y vas a ver cómo las cosas se mueven más rápido a tu favor. Si tienen hijos, sus hijos van a estar totalmente felices de ver a sus padres reunidos. Si no tienen hijos, va a ser un nuevo comienzo que empieza para ustedes y va a ser muy productivo y muchos de ustedes van a tener hijos pronto. Para otros de ustedes, dicen los espíritus que su vida ha sido afectada por los niños. Probablemente la mayoría de los problemas que tuvieron fueron a través después que tuvieron bebés, pero todo eso se va a balancear. Y esta persona es el amor de tu vida. No hay duda de eso. Y esta persona lo sabe. Esta persona se dio cuenta de lo mucho que le importa cuando estuvo separada de ti. Esta persona se sentía pobre internamente. Estaba enfocada en trabajo y esforzándose mucho para su vida financiera y estabilidad, pero internamente y emocionalmente esta persona se sentía como si lo hubiera perdido todo. Tú vas a tener dinero que va a llegar a tu vida y vas a tener mucho más. Tu vida económica junto a esta persona se va a volver el doble de bendición. Otra vez, niños. Ciertamente para muchos de ustedes es un hogar que tienen con hijos que se va a restablecer. Para otros de ustedes es un nuevo comienzo por seguro que va a empezar a partir del mes de abril. Todas tu tristeza se van a desaparecer. Esta persona viene para donde ti. Esta persona viene a hablar contigo, viene a pedirte perdón y viene a decirte lo mucho que siente haber dejado la relación. Las puertas de la felicidad se han abierto para ti, Aries. Esté preparado para recibir porque el universo y Dios está listo para entregarte. Ustedes se completan. Son como las piezas perdidas el uno con el otro. Ustedes no son felices separados. Tienen que volver a unirse. Esta persona te admira. Esta persona te ama. Tú significas muchísimo para esta persona. Esta persona no encuentra paz interna ni externa sin ti. Esta persona, si ustedes tienen familia, extraña muchísimo su familia y siente demasiado lo que sucedió entre ustedes. Esta persona quiere pedirte perdón y quiere decirte cómo se siente y va a encontrar el coraje para poder abrirse y abrir sus sentimientos hacia ti. Muchas bendiciones, Aries. Muchas gracias por entrar a la lectura extendida. Espero que este mensaje ha llegado a quien tiene que llegarle. Muchas, muchas bendiciones. Bye, bye.